Y sigue la parranda con Joe Musical, hermanos tira, eso Y el de Corea, rico, sabrosura Y que rico que suena, Morena, pégate Encontré lo que buscaba, que era una preciosa nena Para ir a las parrandas, ella nunca se me queda Cuando llego a los quinamos, le da por mover caderas Y hace los pasecitos con las cumbias caribeñas Dándole, dándole duro, se mueve con sabrosura Me gusta como se mueve, es mi pareja, que ricura Dándole, dándole duro, se mueve con sabrosura Me gusta como se mueve, es mi pareja, que ricura Yo el de Corea, y como lo baila la nena Bailando aquí, bailando allá, con una linda nena voy a disfrutar Que siga la fiesta, que siga sonando, que aquí con mi nena la estamos gozando Bailando aquí, bailando allá, con una linda nena voy a disfrutar Que siga la fiesta, que siga sonando, que aquí con mi nena la estamos gozando Y un saludito caribeño, para Enrique Medina Miguel Ángel, repique los timbales Y suena, eso Y que rico que lo mueve, rico Con ritmo y sabrosura Saliendo nos de la fiesta, nos vamos a disfrutar Me llevo a mi linda nena, y nos vamos a moteliar Y al siguiente día, sigue otro bacanal Me voy con mi linda nena, porque le gusta bailar Dándole, dándole duro, se mueve con sabrosura Me gusta como se mueve, es mi pareja, que ricura Dándole, dándole duro, se mueve con sabrosura Me gusta como se mueve, es mi pareja, que ricura O el del Corea, y como lo baila la nena Bailando aquí, bailando allá Una linda nena voy a disfrutar Que siga la fiesta, que siga sonando Que aquí con mi nena la estamos gozando Bailando aquí, bailando allá Como una linda nena voy a disfrutar Que siga la fiesta, que siga sonando Que aquí con mi nena la estamos gozando Y un saludo caribeño Para toda nuestra gente de Chinamera Que goza nuestro ritmo Y así se despiden sus amigos Show musical Hermanos mira Eso Y el del Corea Rico Rico